Dice la gente que va al panteón a visitar a sus muertos, que han visto pasear entre las tumbas a una niña vestida de blanco, coronada con flores amarillas y rezando en voz baja. Susana se llamaba en vida, así le puso cariñosamente a su madre, sin saber que poco le duraría el gusto. Era la tercera de cinco hijas, todas ellas hermosas y con profundos ojos negros, donde se podía reflejar el amor con que su madre las criaba. Vivían por el rumbo de la cuevita, cerca del arroyo, donde lo mismo se bañaban, lavaban ropa o jugaban. Susana siempre se caracterizó por inquieta, era la primera en levantarse y la última en irse a dormir. Siempre quería sobresalir de sus hermanas y en su belleza lo había conseguido. A ella le gustaba que su madre la peinara, pasaba horas cepillándola y terminaba con una gruesa prensa en ella. También trenzaban sus esperanzas. Susana paseaba a la orilla del arroyo casi todas las tardes cuando comenzó a estudiar el rezo para su primera comunión. Se le veía caminando, devorando el catecismo y repitiendo plegarias al viento. Este se había convertido en su único anhelo. Su madre no le daba muchas esperanzas, pues hacer la primera comunión generaba un gasto y ella no tenía con qué pagarlo. Pero a Susana eso no le importaba. Ella seguía memorizando sus rezos con la firme intención de hacer su primera comunión. Dicen que una tarde se avecinaba una fuerte tormenta. Susana no quiso dejar de practicar sus besos y sin el permiso de su madre se salió a escondidas y caminó junto al arroyo. Algún vecino la vio, pero de pronto no le dio mucha importancia. La tormenta se dejó venir y con ella la creciente del arroyo. Ese fue el último día que vieron a Susana con vida. La creciente se la había llevado y con ella la intención de hacer su primera comunión. El dolor de su madre fue tan grande que no le permitía pensar en el entierro de Susana. Entre las vecinas se pusieron de acuerdo y arreglaron todo lo del entierro. Una vecina la vistió con un hermoso vestido blanco y la peinó y la coronó con una guirnalda de flores amarillas. Se dice o cuenta la gente que al momento de ponerle su vestido blanco, su semblante cambió y de su rostro salía una paz y una tranquilidad como si su último deseo se haya hecho realidad. No parecía que estuviera muerta, sino más bien que estuviera dormida. Una niña que como el viento se pierde entre las tumbas. Una niña que con un lamento se pierde con el viento. Su risa, sus susurros están entre las tumbas. Entre los grandes y viejos árboles que brindan una sombra ya innecesaria para tanto muerte. El ánima de Susana sigue vagando entre las tumbas en espera de recibir el sacramento de la comunión. El ánima de Susana sigue vagando entre las tumbas. El ánima de Susana sigue que se desarrolla con el volante. ¡Gracias!